Con chaleco, antibalas, casco y fuertemente custodiada, la ministra del gobierno ecuatoriana Alexandra Vela recorrió diversas zonas de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, escenario de sangrientos motines en septiembre y noviembre pasados. El propósito de la funcionaria fue en el último día del estado de excepción decretado hace tres meses, constatar las condiciones del reclusorio y determinar hasta qué punto se alcanzó el control del lugar donde operan peligrosas bandas armadas. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional van a permanecer ejerciendo el control en este centro penitenciario y en todos los demás. La violencia extrema llevó al gobierno a conformar hace menos de dos semanas una comisión de diálogo penitenciario y pacificación con nueve expertos de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, que trabajarán durante seis meses. Para lograr una moratoria, una tregua a la violencia que azota las cárceles y que repercute en las calles, en los barrios, en la sociedad, en el país todo. Mauricio Larcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo considera que el estado de excepción no ha servido de nada y que las medidas aplicadas no obedecen a políticas públicas. Todas las decisiones son coyunturales, son producto de hechos que se dan y a manera de reacción, lo cual precisamente trae las consecuencias que hemos vivido durante este 2021. Lo óptimo es crear un verdadero sistema de rehabilitación social. La violencia extrema también motivó a principios de mes una visita al país de una misión de la CIDH. Al cierre anunció la entrega de recomendaciones técnicas para enfrentar la crisis carcelaria como problema de estado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.